A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día de año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. A continuación, complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente para nuestro informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzar el análisis con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene como zona de soporte técnico los 1.350 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Su resistencia más cercana continúa ubicada en los 1.395 puntos. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que conserva como resistencia en este periodo de tiempo los 36.500 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, su soporte estaría ubicado en los 25.000 pesos, recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y una resistencia técnica cercana a los 26.800 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de BHIC que estaría elaborando velas tipo Doji, su resistencia estaría ubicada en los 315 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 280 pesos. Ajustado a su EMA de 40 días, para su marco de tiempo diario la tendencia permanece alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una resistencia ubicada en los 8.560 pesos y un nivel de soporte técnico ajustado a los 8.100 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario continúa el desplazamiento lateral. La acción de Celsia que conserva como soporte los 4.000 pesos y una resistencia ubicada en niveles de 4.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol con un soporte para este periodo de tiempo cercano a los 12.000 pesos y una resistencia ubicada en los 13.300 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los 13.900 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia cercana a niveles de 14.500 pesos. Este nivel técnico estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol que ya completa 4 jornadas en puerta de la oferta. Su soporte en este periodo estaría ubicado en los 2.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.360 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de soporte cercana a los 2.480 pesos y una resistencia ubicada en los 2.650 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Bolívar que mantiene como zona de soporte los 60.000 pesos y una resistencia cercana a los 62.000 pesos, incluso ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia que se mantiene en niveles de 17.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 16.700 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el desplazamiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los 34.800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días y sigue conservando como zona de soporte los 33.000 pesos. Este nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción de éxito que continúa elaborando velas tipo Doji. Su resistencia estaría ubicada en los 2.300 pesos y como la acción se mantiene en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento bajista. Continuamos con la acción de ISA, que mantiene su resistencia ubicada en los 18.500 pesos y un soporte cercano a los 17.500 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, que estaría elaborando velas tipo Doji por segunda jornada consecutiva, su soporte permanece ubicado en los 3.300 pesos y una resistencia demarcada en los 3.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece alcista. La acción del grupo Nutresa, que conserva como zona de soporte los 49.000 pesos y una resistencia cercana a los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de PEI, con un soporte técnico ubicado en los 72.000 pesos y una resistencia cercana a los 81.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico que quedaría ubicado en los 420 pesos y una resistencia técnica cercana a los 450 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su resistencia ubicada en los 34.700 pesos y una zona de soporte técnico cercana a los 33.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte técnico ubicado en los 12.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado también a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en los 14.400 pesos. En su periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, con una resistencia que se conserva en los 20.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 19.500 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a los 19.000 pesos. Este último nivel también estaría cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que mantiene su soporte ubicado en los 11.500 pesos y un nivel de resistencia que continúa ubicado en los 12.500 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Azura, que mantiene su resistencia ubicada en los 25.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 23.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, con una zona de soporte para este periodo ubicada en los 6.900 pesos, ya ajustada a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a niveles de 7.400 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. Finalizamos el informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva el soporte ubicado en los 8.800 pesos y una resistencia cercana a niveles de 9.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento alcista.